Quisiera saludarles en esta tarde y creo que se cumple una semana del fallecimiento de mi papá Bernardo Canío Ullipán estando secultado en nuestro cementerio y nos queríamos dejar pasar más tiempo con nuestra familia sin poder dar gracias a esta comuna que nos ha visto nacer, que nos ha entregado cariño sin límite y quisiéramos agradecer a cada uno de los ciudadanos de acá, de esta comuna al sector rural, acá poder expresar nuestras gratitudes también por habernos acompañado en nuestro dolor a nuestros queridos colegas, servicios de salud, a la municipalidad en general dar gracias por la ternura en que nos trataron en este momento tan doloroso poder expresar cariño, palabras de gratitud a cada uno de ellos y así es más llevadero nuestro dolor en este momento todavía y tristeza pero agradecemos a Dios porque les tenemos a ustedes, porque con su saludo, con su abrazo nos hacen pasar este trago amargo que nos ha ocurrido así que agradecer a cada uno de mis compañeros de trabajo a mis amigos, a mis amigos músicos, a mis amigos deportistas a nuestros amigos de Lautaro, Pituzquén, de Santiago solamente palabras de gratitud de la familia, de mi mamá, de nuestras abuelitas mis primos, mis tíos y un fuerte abrazo y sabemos que mi papá está en un mejor lugar disfrutando de la presencia de nuestro Señor y la esperanza que nos queda es que nosotros les vamos a poder ver con un cuerpo más restaurado y vamos a volver a ser felices adorando a nuestro Señor Jesucristo como lo hemos hecho hasta ahora gracias por todo y que el Señor les bendiga